Para mí es un enorme placer y para mi familia poder estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial en la cual vamos a otorgar 17 premios. El país, la sociedad, se basa en los individuos, en la familia, en la comunidad. Y ustedes son una parte esencial de esa comunidad, de cada una de las comunidades donde ustedes laboran, trabajan y incansablemente tratan de resolver problemas de sus vecinos, de la gente que ustedes conocen, de la gente con la que ustedes conviven todos los días. Y creo que es para mí tal vez uno de los proyectos de la Fundación más lindos y más importantes porque es bajar al nivel más humano de la Fundación. Es bajar a donde lo que ustedes hacen es para sus comunidades, es para su gente, es para la gente con la cual conviven todos los días. Entonces es bajar de las ONG grandes que apoyamos, que son más impersonales, a algo súper personal, a algo que a ustedes les tiene que llenar el corazón y tienen que estar enormemente satisfechos del trabajo y del esfuerzo que ustedes dan para poder colaborar entre ustedes y resolver problemas de su gente. Bueno, han sido 19 años ayudando a quienes ayudan. Esta plataforma nació hace 19 años con la intención de brindar y de apoyar a las organizaciones y a los líderes que están ayudando, que más saben apoyar y ayudar a solventar las necesidades de los salvadoreños. Iniciamos con los premios a las ONGs, fue quizás el vehículo más natural para comenzar el tema de la plataforma ayudando a quienes ayudan y después nos dimos cuenta que había todo un mundo de desarrollo comunitario con las ADESCO y líderes comunitarios que no les llegaba ayuda y que nosotros queríamos expandir la plataforma de donde ayudan y así fue como bajo el liderazgo de la directora ejecutiva en ese momento, mi madre, Selena Sol, se comenzó con el desarrollo comunitario como parte del premio, como una segunda categoría. Entonces estamos aquí siete años después de haber otorgado ya siete años de premios impactando a más de 2.7 millones de personas con los premios de desarrollo comunitario que realmente nosotros lo que hacemos es una evaluación de todos esos líderes y proyectos comunitarios y los que verdaderamente hacen el trabajo son las ADESCO y son los líderes comunitarios que se rebuscan y que están con el corazón y con su trabajo buscando resolver los problemas de sus comunidades en todos los municipios del país. La mayoría de estos proyectos son relacionados a saneamiento con la creación, construcción de letrinas, pavimentación de calles, tratamiento o abastecimiento de agua, entre otros. También estamos apoyando un par de centros escolares que tienen la necesidad de tener letrinas en el centro escolar o fortalecer el centro escolar porque por las lluvias en nuestro país siempre es como un tema delicado. En total son 17 organizaciones que están recibiendo fondos y también en esta edición se suma Fundación Campo y Padecom Crédito para dar dos premios también en efectivo a dos organizaciones. Entonces de esta manera se estarán beneficiando muchísimas personas a lo largo y ancho de El Salvador. Mi proyecto consiste en la remodelación interna de los servicios sanitarios de los estudiantes. Nuestra comunidad tiene esa dificultad de que los baños están en malas condiciones, por eso optamos por este proyecto. Gracias a Dios nos sentimos contentos que se nos concedió lograr este proyecto y gracias a Dios y a la Fundación por el apoyo para que podamos ejecutar este proyecto que tiene mucho beneficio para nuestros estudiantes. Nos sentimos muy felices en la reunión pasada cuando nos dijeron que éramos finalistas, no lo podíamos creer. Y pues ahora que nos dieron la otorgación de fondos, pues muy felices y contentos porque sabemos que no vamos a hacer ese sueño realidad para nosotros, sino para nuestros estudiantes, por los cuales velamos, ¿verdad? Por las necesidades de ellos. Entonces muy satisfechos porque todo sacrificio tiene su recompensa y sé que no lo hacemos por nosotros, sino por esos niños que ellos esperan, ¿verdad? Que nosotros los recibamos de la mejor manera y en unas óptimas condiciones en donde ellos puedan tener lo mejor, ¿verdad?